Ver un par de manos gigantes sosteniendo un enorme par de glúteos puede resultar bastante extraño, pero esta no es ni más ni menos que una de las obras de arte nominada a los premios Turner en un museo en Londres. El premio ha generado controversia con anterioridad por sus opciones no convencionales. Así que es un trasero, pero es muy importante ya que se hizo en Nueva York, así que no es la cola de ningún vago. Una de las obras se ha hecho con 20,436 libras de monedas de centavo en referencia a la línea de pobreza del Reino Unido para una familia de cuatro. Ese número es significativo porque es lo que el gobierno del Reino Unido dice, que es la línea de pobreza para una familia de cuatro personas que vive en Gran Bretaña. Este premio, creado en 1984, le da reconocimiento a un artista británico menor de 50 años. El ganador recibe 25,000 libras, mientras que a los otros tres artistas preseleccionados se les otorgan 5,000 libras a cada uno. Las obras son bastante originales, por decirlo de alguna manera, lo que hace que llame la atención de muchos amantes del arte y también de varios curiosos, que esperan saber quién se llevará el primer lugar de estos premios el próximo 5 de diciembre. ¡Gracias!